Mejor es la tapa. Llenarla más, no merece la pena. No, no, ya está al nivel correcto. Tiene un poquito de más. Acuérdense que cuando se mete, sube el nivel. Y aquí tengo unos flaquitos. Así que... Hay una manita. Pero quiero seguir... A 104. Pero quiero que esta es... 96. Y el botón de la luz. Aquí prende y acabo la luz. A ver si va. El calor. El calor. La temperatura. La temperatura del cielo. Alta. El calor. Eso mismo es. El calor de la luz. Por favor. Vamos para la luz.